Aquí hay una lista muy interesante. Esta lista es, como acostumbran los Estados Unidos, el enemigo público número uno, y luego los más importantes de la delincuencia que están requeridos por las autoridades. Y a veces hasta recompensa tienen, como en la antigüedad, en las listas de los fugitivos más buscados en el mundo, hay 54 mexicanos. Está bien surtido el crimen internacional. 54 mexicanos, entre ellos destacan Rafael Caro Quintero. Lo teníamos preso, y a la hora que lo sacaron argucias legales, lo quisieron agarrar otra vez. Cumplió su pena. Claro que tenía otras acusaciones, pero... Sí, es que estaba pendiente un llamado de los Estados Unidos para que lo extraditaran. Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, a fines de los setentas del siglo pasado, identificado actualmente como operador del cartel de Sinaloa. Otro buscado entre los más requeridos, Nemesio Oseguera Cervantes. El Mecho. Este es el mero mero del cartel Jalisco Nueva Generación. Aparece también Ismael Elmayo Zambada, Alfredo e Iván Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo era. No solamente personas vinculadas a grupos del crimen organizado, también políticos. Tiene en su lista Estados Unidos entre los más buscados. Está alguien que tiene pendientes delitos como corrupción o también operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se encuentran narcotraficantes como Caro Quintero, El Mencho, también los mexicanos, ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Se supone que estaba por allá. Habían dicho que andaba por Texas. Yo no entiendo cómo es eso de que dicen, anda en tal lugar. Y si lo están declarando, quiere decir que saben cómo se mueve, dónde se mueve, no sé. Porque puede no haber orden en ese lugar. Este es otro Duarte, pero de diferente. Es de Chihuahua, pues, donde cometió tropelías, peculado y desvío de recursos públicos. Este César Duarte fue el que hizo su... Su banco. Sí. Dos cosas muy notorias. Un banco y una presa. No, la presa es de otro. Ah, sí. Sonora. Ah, no me acuerdo bien. Pero la mandó a destruir, no hay problema. La DEA y buscados también por Interpol, Caro Quintero, quien es requerido por el gobierno estadounidense por cuatro cargos, principalmente por el homicidio del agente antinarcóticos estadounidense, Enrique Camarena Salazar. Ofrecen una recompensa de 20 millones de dólares. El mencho aparece en la lista de la DEA como el delincuente más buscado. Este sustituyó en ese puesto al Chapo, ¿no? Ofrecen por su captura una recompensa de 10 millones de dólares. Por el mencho, 10 millones de dólares. Este es requerido por una corte federal para que responda por cinco cargos relacionados con tráfico de drogas, con tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero. Otro líder del cartel de Sinaloa, Ismael Elmayo, Zambada García, buscado por la DEA para que enfrente 14 procesos judiciales relacionados con tráfico de droga, crímenes violentos, secuestro y lavado de dinero. Pues, antes eran puros gallones norteamericanos, pero ahora también ya nosotros estamos como mexicanos incluidos entre la lista de los más buscados. Qué curioso que Caro Jintero sea más caro que el mencho. El mencho es más sanguinario, más poderoso, más actual. ¿Y vale el doble, Caro Quintero? ¿Quién sabe? Es que le tienen tirria. ¿En qué se basarán? Entonces no es peligrosidad. No, no, no. Es por tirria. ¿Por lo de Kiki Camarena? Por haber matado a Kiki Camarena. Es probable. Se les escapó de las manos. ¿Qué? Aquí salió y se pintó como de rayos. Seguramente le dieron el pitazo. Pero qué curioso que lo sacaran libre de cargo después de años de prisión. Cuando lo vimos entrar, era galán. Cuando salió, era un despojo humano. Pero sin embargo todavía tenía interés, valor, conocimiento de cómo estaban las cosas. Y volvió a colocarse. Se ha de haber ido a un spa seis meses. Y ahora ya se, ya no tiene canas, ya, debe ser un hombre diferente. Pues no se ha dejado ver lo que dices, estás adivinándolo. Sí, claro. Yo lo supongo porque los que tienen dinero y logran estar en libertad, es lo primero que hacen, mejorar su apariencia, cambiarla. Fíjate que yo no sé si aluciné, pero yo tengo idea de que vi una entrevista, después de que salió, de que sale y se va, creo que en sábado, y se esfuma de la humanidad, Rafael Caro Quintero, que Adela Micha consigue una entrevista con él. Tengo esa imagen de que están en una choza espantosa, hay un catre, está una silla, otra silla, donde está Caro y Adela Micha, y ella lo entrevista. Y él empieza a decir, ¿saben qué? Yo ya no tengo nada que ver con el crimen organizado. Dice, cumplí una sentencia muy larga, se fueron los mejores años de mi vida, se veía todo canoso todavía, así como fue la última imagen que teníamos de él. Y en ese lugar, decía, yo ya lo que quiero es vivir los últimos años de mi vida tranquilo. Es lo único que pido. Tengo esa idea, pero espero que no haya sido una fantasía mía. No me acuerdo yo de eso. Sí, yo sí, pero no me acuerdo de Adela. Es decir, me acuerdo de la casita donde vivía, una playera azul, muy llamativa, pero no me acuerdo de Adela. Pero sí, sí, me acuerdo que hice una declaración, de déjenme en paz, yo ya no tengo ni poder ni nada. Este hombre apareció en las páginas de sociales porque se ligó a una sobrina de un gobernador jalisciense y ella se fue con él. Es más, fue aprendido fuera de México, en Costa Rica, ¿no? Sí. Sarita se llamaba aquella muchacha, preciosísima. Se llama, tiene una súper, súper, súper residencia en Guadalajara. Sí. Y todo mundo sabe quién es la dueña de esa casotota. Ella. Ella. No, todo mundo sabe dónde, cuáles eran las propiedades de Caro Quintero. Sí, también tenía propiedades en Colima, tenía o tiene, un hotel que estaba sobre la costera, una zona turística de Manzanillo, aparte una casa que está en un risco, en una zona exclusiva, Club Santiago, y la casa queda en el mero risco, con una vista preciosa hacia el mar, que decían que tenía los lujos tremendos, que en un tiempo dejaban que se visitara, ahorita ya no. Esa casa era de el hermano de Lázaro Cárdenas, ¿cómo se llamaba? No sé. Sí, 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 esa residencia fue de ese político. Bueno, él no participó activamente en política, pero era hermano del presidente en esos años. Sí, tenía fama. Sí. Es una saliente, firme, pero rocas, y ahí está, a la orilla del mar, cada habitación, yo creo, tiene... Damazo. Ándale, Damazo. Damazo. Cárdenas, sí, era propietario de esa casa. De esa casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!